Hola yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual hablaremos sobre la nueva skin de Neymar que podría llegar en el pase de batalla de la temporada 6 Así que empecemos Y bueno pues como saben el día de hoy tuvimos el primer teaser y no se sabe si será el único hasta que salga la temporada 6 Y la verdad es que ese teaser esconde bastantes secretos que al paso con el paso del día pues bueno se han descubierto bastantes skins y bastantes cosas que podrían llegar en la siguiente temporada Una de ellas y la más importante es que se empezó a rumorear sobre la posible colaboración de Fortnite con Neymar En un principio podría sonar extraño e incluso tonto por así decirlo ya que quien pensaría que Fortnite podría colaborar con Neymar y más con una skin ¿Por qué se dice? Bueno si nos ponemos a analizar un poco lo que sería el trailer que salió hace unas cuantas horas Pues bueno te darás cuenta que en una parte de la imagen se alcanzan a ver unos símbolos Lo importante aquí es que bueno los símbolos parece ser que hacen referencia a una camiseta de Neymar y al mismo Neymar Aquí como puedes ver esta sería la comparación de las imágenes que tuvimos en el teaser con la comparación de por así decirlo la playera de la vida real Lo primero que tenemos es el número 10 que como puedes ver es idéntico al que tiene la playera que se puede ver debajo Después obviamente tenemos el número 10 que hace referencia a este jugador Neymar Y por último tenemos lo que serían los balones que bueno pues este hace referencia a este balón Ustedes dirán pues bueno puede ser cualquier jugador y no forzosamente tiene que ser Neymar Bueno pues al principio con los teasers pues ya empiezas a dudar un poco si es verdad o no Sin embargo han salido más cosas las cuales lo están confirmando prácticamente El día de ayer en la cuenta de Forne en Brasil ellos ponían un tweet en el cual hacían referencia a una cancha de fútbol Así como también a una llama que tenía un peinado bastante raro De hecho nunca habíamos visto una llama así y lo casual y lo raro fue que aquí bueno en este tweet enseguida lo contestó Neymar Así como también si te das cuenta de que el peinado tan característico que tiene la llama es el que utilizaba antes Neymar Entonces como puedes ver aquí ya la teoría empieza a hacerse más fuerte ya que Neymar ha estado contestando diferentes tweets Y bueno el día de ayer con este de Fortnite en Brasil pues bueno ya empezábamos a dudar si era verdad o no Y bueno pues después Neymar volvió a retuitear lo que sería el teaser que tenemos de la temporada 6 con dos ojos como si estuvieran ocultando algo Aquí ya prácticamente se puede confirmar que todos estos teasers e imágenes que se alcanzan a ver pues prácticamente hacen relación a lo que sería esta imagen de Neymar Y bueno pues hace unos cuantos minutos se anunció lo que sería este teaser el cual se dice que hace referencia también a la skin de Neymar Entonces como puedes ver una de las colaboraciones más fuertes para esta temporada 6 es esta de la salida de la skin de Neymar Ustedes se preguntarán como saldrá como la tenemos bueno muy posiblemente esta skin salga para el pase de batalla No se sabe si será como tal pase de batalla o será la skin oculta de la temporada 6 Ya que pues bueno todas las skins que se anuncian en los teasers es porque van a estar en el pase de batalla de la temporada 6 Entonces prácticamente se puede confirmar que va a haber una skin de Neymar y esta se va a poder conseguir en la fase de batalla de la temporada 6 La verdad es que me sorprende bastante este tipo de colaboraciones sin embargo pues bueno como saben Fortnite en estas últimas temporadas se ha colaborado con demasiadas películas, series Ahora va a colaborar con Neymar entonces Fortnite siempre tiene la puerta abierta para diferentes colaboraciones Y la verdad pues llega un punto en el que muchos pueden decir es que son demasiadas colaboraciones Sin embargo aquí no le gustaría tal vez tener a tu jugador favorito, a tu personaje favorito en uno de los mejores juegos que hemos tenido Así que pues si tú no quisieras tener la skin de Neymar muy posiblemente salga en el pase de batalla Digo muy posiblemente porque obviamente nunca se sabe como va a manejar Fortnite las cosas Sin embargo por lo que se ha visto en anteriores temporadas todas las skins que se muestran en teasers van a salir en el pase de batalla Entonces prácticamente se podría confirmar que para la siguiente pase de batalla vamos a tener una skin de Neymar Hay que ver si se llega a filtrar desde antes y llegamos a tener un nuevo teaser Hay que estar muy atentos ya que esta colaboración puede ser bastante buena para Fortnite Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video